Ya seguís bailando, sí, aquí llegó, la invasión, el vida, que es Finchmania, eso, 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 Almita, eso, eso, Almita, eso, eso, Almita, en tu corazón, que tal conciertazo, este es tu grupo favorito, cantamos así. Tu vida me pertenece, tu cuerpo es para mí, tu vida me pertenece, tu cuerpo es para mí. No quiero que nadie ponga sus labios donde besé, no quiero que nadie toque donde mis manos toquen. No quiero que nadie ponga sus labios donde besé, no quiero que nadie toque donde mis manos toquen. Amor, que dice España, amor, tu vida y la mía, unidos en un solo corazón. Tu vida me pertenece, tu cuerpo es para mí. No quiero que nadie ponga sus labios donde besé, no quiero que nadie toque donde mis manos toquen. No quiero que nadie ponga sus labios donde mis manos toquen. ¡Venga, te echas! ¡Venga, te echas! Vamos a cantar Ay chiquillo orgulloso, dame tu cariño para mi Ay chiquillo orgulloso, porque contigo seré feliz Ay chiquillo orgulloso, no te me hagas derrubar Ay chiquillo orgulloso, deja tu orgullo y ven a mi Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Ay chiquillo orgulloso, por tu boquita, por tus ojitos me enamoré Y eso Y todos están los enamorados Las mujeres que creen en el amor, te levanten las manos arriba Sentimiento hecho canción para ti mi amor Corporación Corporación Y en más ¿Qué tal música? Con los muchachos Agrupación Alina señores Cantamos Ay chiquillo orgulloso, dame tu cariño para mi Ay chiquillo orgulloso, porque contigo seré feliz Ay chiquillo orgulloso, no te me hagas derrubar Ay chiquillo orgulloso, deja tu orgullo y ven a mí Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz Por tu boquita me enamoré, por tu inocencia me enloquecí Y si tú no vienes yo moriré, solo contigo seré feliz ¡Sube las manos! ¡Manos arriba! ¡Eso! ¡Manitos arriba! ¡Eso! Para todo mi público grandioso Del norte, del centro y el sur peruano ¡Manos arriba todos! ¡Arriba las manos todos! ¡Manos arriba todos! ¡Con las manos arriba! Muchas gracias señores Este público grandioso maravilloso Que nos da a conocer el talento juvenil ¡Agrupación Almita! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos todo el bono! ¡Sí! ¡Arriba las manos!